Una noche sin luna, invierno de mes de mayo, corría una brisa de espanto de los que llegan allá. Se escuchaban sus murmullos en un quejido largo, venían atrayendo el alma de un condenado. Era el terreno de los compañeros y aliados, hasta los hospitales de terror y acobardados, y el calmadía del monte más cercano, y el calmadía del monte más cercano, llanero de los contornos, poco llegado al rato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contrario, ninguno aguantó la noche, y montaban sus caballos. El catirio José Mario, su paciencia iba agotando, hombre de recio valor, nunca lo habían acordado, asustado. No le paraban los peones, ni aunque fueran bien pagados, y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese teazo de muerto al que le llaman el condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese odio está creyendo que ha sido gallo espoliado, pero conmigo se juñe, lo voy a mandar ahí, carajo. Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Y en la copa de su sombrero, la virgen patrona de llano. En sus labios, el coplero, al florentino y el diablo. Espanto de la llanura, que cobardas además guapo. Espanto. Vengo a buscarte, Pelé. Espanto está borrado. Eso fueron sus palabras al llegar a aquel quemado. Vengo a buscarte, Pelé, a como quieras condenado. Soy tigre que en la tabana, un caloana con ralado. Serían en punto las doce. Él ya no estaba asustado. Doce campanadas. Faltan cinco palas. Me voy a caer en la casa. El cielo con su negrura, se mostraba engafonado. Y el relincho de un caballo. El cielo con su negrura, se lo que se le ha de mí. Y el relincho de un caballo otra vez. Y el relincho de un caballo. Mientras que una risotada confía en el silencio de llano. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pregunto aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate José Amario, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este tu inmenso llano. ¿Quién anda? ¡Acomódese! Le contestó José Amario. A mí no me asusta tu hombra, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida al escatolario. Se escucharon unos balazos. Se escucharon cuatro balazos. Cuatro luces que apagaron el juego del condenado. Y dos fíneces con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos. Y una brisa disolvía un olor a azufre quemado. Uy, huele a azufre. Mientras que allá sin sentido callaba José Amario. El llano lo despertó con un concierto embrujado. El rocío de la mañana. Sus labios acariciaron. Ya no volvería jamás. El alma de un condenado. La valentía de un llanero. Al mal. Había derrotado. Salud. ¡Gracias!